Pero que es mejor dar la cara y demostrar que no es culpa de él, sino por fuerzas mayores, que en este caso puede ser el internet, como ahora mismo lo vimos, y que en otro momento se puede repetir ya algo más macizo, ¿sabes lo que te digo, Domi? Entonces, Kyrox dio la cara, amigos, tenía un pequeño problema, muy mala suerte por él, pero Kyrox, en otro momento tendrás tu momento de darle chupapi muñaño 7-0 ese domidioso, ¿oíste, mi rey? Un abrazo enorme. Sí, yo en realidad quería esperar por eso mismo, porque yo tenía problemas y fallos, pero pues, como dices, o sea, yo vine a dar la cara porque era lo que estaba pactado, pero en realidad me encontraba, pues, así bien, y como ya todo estaba cuadrado, el día, la hora, todo, pues, sí, nada más. ¿Qué les puedo decir? Preséntame esos dos cracks allí, por favor, Killer. En una esquina, tenemos al gallito de Zélica, el señor, el indiscutible, el inigualable y talentoso jugador de mobile. En otra esquina, tendremos al campeón de campeones, con una larga carrera y trayectoria de pepes ganados, enfrentándose a los mejores, tenemos al campeón defendiendo su título. Ya va, ya va. En esto, en esto también, quiero hacer otra cosita, quiero, ya todo el mundo vio el outfit de Domidios, crack, ya todo el mundo lo vio, que va de conejo insano, y vamos a ver a Tokio, vamos a ver qué tal. Cuidadito con este que va con el tema Sakura, Hip Hop, Chaqueta Roja, ay, cuidadito con eso. Déjame entrar, déjame entrar otra vez que se me... A ver, le cambiaste el outfit más insano. ¡Ay! ¡Ay! Pasterizado Zélica, ahí, 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 cómo es el rollo aquí, cómo va el tema. A ver, vamos a ver, creo que te ha gustado Tokio. Vamos a ver, ahí, bueno amigos, le pongo el contexto, le pongo el contexto a todos ustedes. Dos jugadores de mobile, dos de iPhone 8 Plus, creo, y otra cosa que les quiero comentar para todas esas personas que siempre critican a la PC, por ser PC, por parecer más fácil. Realmente, crack, lo que quiero yo dar una opinión personal es que el que es bueno es bueno, y quiero que vean el siguiente PVP, el nivel, que van a ver ahora mismo cuando eres un insano en móvil. ¡Empieza el enfrentamiento de la noche, lo que estaban esperando! ¡Dos amigos! ¡Ve a ver su Tokio! Dos Sákuras y los remasterizados, eh. A ver, a ver quién... Oye, ¿te parece algo Zélica? Aquí tiene que haber alguno de papel, el que pierda, porque... Sí, algún papel obvio acá, ¿tú qué dices? Yo creo que sí, eh. ¿Tú dices que hay un Sakura de papel? Yo digo que sí, vamos a ver cuál de los dos es. Así que igual, al mejor de tres, ¿cierto? Al mejor de tres. Correcto. Listo, al mejor de tres, la florecita de dos milíos. Esa flor yo la conozco, es la flor de la muerte, bro. Esa es la flor... Yo me conozco a estos dos, eh. Nació el amor más grande del... Y haces tanto cariñoso y todo, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Nunca te confíes! ¡Ay! ¡No! ¿Qué es eso, crack? ¡Qué es eso, amigo ratón del queso! ¡No! No te lo... Dime tú, explícame, si el gallo lo entiendo. ¡Ay, loco! ¡Qué ratada, crack! ¡Cielo, ese domidio se pasó de rata! ¡No me lo puedo creer! ¡No, hombre, domidio ratísima! Eso se vio allí. ¡Cairo! ¿Y qué cae? ¡Tokio! ¡Tokio, amigo! ¡Tokio! ¡Tokio, por favor! ¡Tokio! ¡Préndete, Tokio! ¡Madre mía! Y creo que sí... Oye, si no se prende con eso... Ya te digo, yo sé... ¿Y qué quiere la tonería, eh, domidio? Y aquí echamos el movimiento. ¡La flor de Dios! ¡Opa! ¡Ay! ¡Piece a calentar Tokio que se viene defendiendo! ¡El movimiento! ¡Ay! ¡La ofrina dos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Para don mi Dios! ¡Cielo para Tokio! Sigo sin creer, sin explicar... ¿De dónde salió esa ratona en esa primera ronda? No, eso no se debería... ¿Y tú? ¿Aplicá algo? ¡Dialgo, Killer! ¡Dialgo! ¿Qué es eso? ¿Quién está aquí de juez o algo? ¡Madre mía! Lo único que hay por decir es que domidio va ganando 2-0 y que la primera fue una chusa. Derribó todos los bolos con esa jugada, ¿eh? ¡Más! ¡Eso fue una kill rata! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso fue como cuando uno está en la clasificatoria. ¡Carroña, carroña! ¡Se están dando! Así, tal cual, ¿eh? ¡Es una hundida que le acaba de jugar domidio! ¡Dios! ¡El pelojo! ¡Ahora sí se está poniendo agresivo domidio! ¡Que empieza por el apareclu! ¡Aquí se van a buscar, a ver, vamos a ver! ¡Ay! ¡Aunceala! ¡Ay! 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 ¡Eso, eso! ¡Oye, emotiza también! ¡Buena, buena, buena! Como diciendo, aquí mando yo y sin ratonería, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Banderita y no blanca para domingo! ¡Venga, matalo, vecino mínimo, crack! A las 3 y 15 de la mañana pegando gritos. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, vamos a ver. Cierra esa ventana porque aquí lo que no se ha cerrado en la noche de guerra. Se le cae menos si estamos empezando. Primera cena al mejor de tres. Y aquí viene Tokio. Y ojo, ya se dio el primer emote de par de Tokio, ¿eh? En la primera ratonería. ¡No llegó! ¡El de Kikcho que pega a Tokio lo castiga el cástigo! ¡Uy! ¡No quiero que le vuelva el favor! ¡Está a punto de caer Tokio que se defiende bien! ¡Ahí está! ¡Será un one ball! ¡Será un one ball! ¡Será un one ball! ¡Será un Kikcho! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Kikcho! ¡Domi! ¡Dos Kikcho! ¡Tres uños que se va adelante, Domi! Y parece que el emote no le gustó. Y a Tokio no le gustó la ratonería. Y se prenden en fuego. ¡Ahora sí! ¡Noche de box! ¡Noche de box! Y se pone picante, ¿eh? Déjame decirte otra cosa. Déjame decirte otra cosa. ¡Cien mil! ¡Cien mil espectadores! Récord, 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 señor noche de récord para Celica, ¿eh? Y ojo, no se merece menos este PP, Celica, ¿eh? Aquí estamos viendo algo que no se había visto, el del siglo. La batalla que todos querían. Y en este momento, el gallito de Celica está abajo. En este momento, Domi no se embolsilló. ¡Cien dolaretes! Celica no quiere dar paso a cien más. Y Tokio ya sabe que tiene que... ¡Ay! ¡Y lo hace! ¡Jeje! ¡A lo que era! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tokio 2, Domi Dios 3. Y la primera zona se enciende picante. ¡Picante, picante, picante! ¡Picante! Los cabeceros que no faltan. Y sobre todo, el nivel ante cien mil espectadores, una noche épica. ¿Ciento cinco mil espectadores? ¡Madre santa, Celica! Lo que está pasando aquí está ahí, locos. Y se viene y avanza Tokio. Aquí está buscando y Tokio va a venir a buscar el 3-3. Tokio va a venir a buscar el 3-3. Él sabe, no le gustó lo que pasó. Le puso la bandina, le declaró la guerra. Y aquí empieza la batalla. Se va moviendo Tokio, lo va buscando. ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Quieto ahí! ¡Quieto en primera! Dice Domi Dios que empiece a castigar. Y yo... ¡Hickshot! ¡Woo! Y yo viendo el móvil. Yo viendo el móvil, viendo el tema del espectador. Y yo, ¿qué? Ya va, y esto... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Killer? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Esto es lo que es una repartición de puros headshots. Madre mía, Sérica. Yo no sé tú cómo quieres apostearle mil dólares a Domi, ¿eh? Ah, pero... Piénsatelo bien. Mira, eso sí, no se lo digan a nadie, chicos. Es que no le llega... Sérica, ten cuidado porque vas a quedar con dolor de cabeza. No, no, no. Pero hay que prenderse durísimo, ¿viste? Se puede. Si ellos pueden, yo lo que quiero transmitir es que si ellos pueden, se puede. Pero, hay que prenderse. Cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, ay! Cuidado con esos disparos. ¡500 de vida! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un 500! ¡Un Wombat! ¡Un Headshot! Y lo narramos al estilo Easy Killer. ¡Tokio, Tokio, Tokio, Tokio! ¡Headshot, kickshot, kickshot! ¡Oh, yo, kickshot! ¡Wow! Cielos. ¡Diablo, loco! Es lo que te decía, Killer. Killer, es lo que yo decía y se lo decía a mi comunidad todos los días. Amigos, en el momento que todos estos, que estos dos cracks se vayan a pegar, van a ver puro rojo. Eso es rojo para allá, rojo para acá. ¿Qué opinas tú de eso, Killer? Definitivamente aquí se ha marcado. Si eso no viene a quemar chaleco, ¿eh? Creo que el del señor, ya sabemos, con ese temilla no va aquí, ¿eh? Aquí es puro rojela. ¡Ay! Ojo, y aquí empieza Tokio. No, 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 señores. Déjame decirte, Celica, que aquí tus 100 dólares se están perroco, así que seguro, porque Tokio está castigando a Domi, ¿eh? No le quiere dar ventaja. Empieza a castigar y se le está saliendo el Sakura. Pared agachada y mata a otros Sakura. Y de todo, destructor, y de todo se le está saliendo, bro. Tokio, su mejor versión. Que está en 4-3 en ese momento. Lo dirá va a tirar, pero fallaba, Domi, Dios, que calientazo. Lo tiene un toque. Ojo con un bombón de Tokio, porque esté agresivo, Celica, si se descuida, Domi, lo van a sentar y 4-4. ¡Ooooy! ¡Cielos! ¿Viste ese chupapi? ¿Viste ese chupapi muñaño de lejos? Un chupapi muñeño de lejos. Un chupapi. Cielos, cielos, cielos. Un chupapi muñeño de lejos. Ahí. El castigo, te lo dije. Si Domi, Dios, se empieza a bajar la guardia, Celica, y se empieza a descuidar, este empate se va a ir a mayores en este momento. Porque creo que aquí, en esa paridad, ambos van a ir a romper la paridad. Ojo con eso, ¿eh? Aquí algo se rompe y vamos a ver quién termina con el castigo. ¡Uy! ¡Ojo, mi Dios, que ya calienta! ¡Ojo! Así le pego bien el toque. ¡Uy! ¡Pero no! ¡Wombo! Cielos, pero estás viendo eso. ¡Hitchot! ¡Hitchot! ¡El diablo, loco! Tokio, por Dios, papá, calmate. ¡Un toque, bro! ¡Querda de un toque lo que juega, Tokio! ¡El que hecho diabonear! ¡Pajarito! ¡Domi, Dios, cuatro! ¡Pokio, cinco, Celica! ¡Ay! Es lo que yo te estaba diciendo. Mira cómo no han sorprendido los dos. Y mira que el Domi, Dios, al principio se la hizo y Tokio dijo, ¿Cómo me vas a pegar semejante rateada? ¡Prepárate! ¿Qué opinas? Creo que es la venganza de la ratonería. Lo que está pasando. Creo que eso picó todo, ¿eh? Creo que Domi, Dios, Domi, Dios es inteligente. Él quería picar. ¡Ojo! Domi, Dios, no está picando nada. Mira ahí. ¡Papá, papá, papá! ¡Wow! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Pal suelo, bro! ¡Púmpata! Domi, Dios, a besarle a la lona Tokio. ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cielos! ¿Sabes cuántos espectadores tenemos ahora mismo, Killer? No, no, no me lo digas, Celica. ¡Oh, dímelo, dímelo! ¡Ciento diez K! ¡No! Pero me huele a doscientos K. Me huele, me huele a doscientos K. ¡Doscientos K! Sí, me huele. Son tres rondas. Vamos en la primera, primera ronda. ¡Uf! El espectáculo, Celica, que nos están regalando esos despasar de un millón, déjame decirte. Si tú, que estás aquí, ven y dile a tu tío, a tu abuela, a tu prima, a tu mamá y a todo el que tú quieras. ¿Qué es eso? Se están dando en la madre. ¿Qué pensado Dios empieza a buscar? ¡Oh, papá! ¡Ojo, que se va hasta aquí adelante! ¡Seis cinco! ¡Y ojo, que está a punto de que le apliquen su propia ley! ¡Oye, Celica! ¿Un siete cinco aplicarle su ley? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es lo que te dije. La humildad de Tokio. ¡Mmm! ¡Cara de dinero, te imaginas! ¡Oh! El Tokio bien humilde. ¡Ay, cuidado con el Tokio! ¡Ja, ja, ja, ja! Un siete cinco a Domi su ley. ¡Ay, madre santa! ¡Madre mía lo que está pasando aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos todos compartiendo! ¡Es que, Celica! ¡Es que el que esté aquí no puede dejar de decirle a su abuela, a su mamá! ¡Venga, ve! ¡Mira! ¡Esto es lo que yo juego! ¡Deben ir a compartir, Celica! ¡Eh, deben! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay ley! ¡No hay ley! ¡Sí, sí! ¡Una ronda que se viene! ¡Por knockout! ¡Último round de la primera! ¡De la primera! ¡Y Domidiós empata esto! ¡Tokio 6! ¡Domidiós 6! ¡Y los hip-shot que vuelan por los aires! ¡Aquí esto se llama! ¡Hip-shot, hip-shot, hip-shot! ¡De locos hip-shot, pa! ¡Están los dos que no quieren darse la mano, eh! ¡Aquí hay una declaración de guerra, Celica! ¿Quién ganará? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Dime rápido antes que pase lo que vaya a pasar! ¡No! ¡No, dímelo! ¡Dímelo ya mismo! ¡Yo creo que sí! ¡Tokio, Tokio! ¡Tokio gana, Tokio gana! ¡Tokio, Tokio! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Domidiós 1! ¡Domidiós 1! ¡A ver, a ver! ¡Dejemos el suspenso, suspenso! ¡Suspenso! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¿Viste? ¡El suspenso! ¿Viste eso, crack? ¡No! ¡Qué dicho de Tokio! ¡Qué hizo para domi! ¡Dil primer punto! ¿Qué pasó, Vidovi? ¡Dímelo, no! ¡No, no, no! ¡Mi madre! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Manu, qué buen pvp! ¡Manu, qué buen pvp! ¡La verdad que sí! ¡Literalmente es así! ¡Ya, ya mismo! ¡Ya mismo! ¡Está motivado! ¡Prendido! ¡Motivado! ¡Motivado! ¡La sangre! ¡Se viene fuego! ¡Se viene sangre! ¡Dos, uno! ¡Y nos vamos con la segunda sala! ¡Domi Dios! ¡Va abajo en este momento! ¡Tokio 1! ¡Domi Dios! ¡Cero! ¡El marcador que empieza al cero! ¡Los jugadores que se preparan! A Dovi le hace falta escuchar la O de quien... ¡Domi Dios se motiva cuando escucha narrando a Killer! ¡Vamos a ver, eh! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, ahora! ¡Ese es su... ¡Ojo! ¡Ese es su espinaca! ¡Ese Popeye, eh! Killer, Killer, antes que empiece todo, desde el inicio, cero a cero, quién gana para ti. Somos imparciales. Domi, Domi, Domi. Creo que Domi no se va a dejar 2-0. Creo que no se deja, eh. Imparcialmente fuera de que es mi amigo. Creo que... Creo que no se va a dejar, pero creo que no se deja, eh. La está echando quizá que fue. ¡Uno, uno! ¡Uno! 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 ¡Papá, papá, Dios! ¡Uno! Oye, pero viste esa toqueo, bro. Él está jugando toqueo, eh. Oye, estos dos se están provocando en la primera ronda, Celica. No me engañes. No me engañes. Estos dos se están poniendo picante, eh. Pero cambió mucho a diferencia de cómo comenzó el PVP, ¿no? Porque cuando Domi le pegó esa rateada, todos nos quedamos automáticamente con cara de payaso, así como... Pero, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? Literalmente, ¿o no fue así? Pero tú dices que entonces lo del primer punto fue el karma, Domi Dios, por lo que hizo. Literalmente, correcto. Y estamos, loco. Y esta ronda no es de karma, eh. Esta ronda es de o me voy uno a uno o se va a dos hilos. Y aquí está Domi Dios, que está buscando one ball. Lo está buscando. Falla el tío. Vamos, fallaron. ¡Opa! Le calienta el cambio. ¡Oye! Pero estás... Pero estás viendo... Estás viendo cómo pega. No me digas, Celica. Señor 500. Señor Tokyo One Ball. Con M10. Con la misma de... ¿Cómo es? ¿Cómo es la ley de...? Mira, el Domi se está escuchando. ¿Qué pasa, Domi? Domi. ¿Lo escuchó? Él está escuchando. No, no, no. Él está hablando, pero no lo escuchamos. Exacto. Aquí estamos viendo bien el movimiento, el rusheito. Aquí está avanzando Tokio, que se le viene con toda, pa. Uno a uno se pone esto. No. Usa la MP, usa la MP. ¿Cómo es? ¿Qué fue eso? Un chupapi puñeo, Celica. Un señor chupapi puñeo. Pero eso fue pisada. Eso fue pisada. Matar es matar, Celica. Uy, no, Domi. Yo no la vi pisada. Yo no la vi pisada. No, yo sí la vi pisada. Yo sí. Sí, se la dejaron pisada. Se la dejaron pisada. ¿Cierto, amigos? ¿Ustedes qué opinaron? Papi puñeo. Papi puñeo. ¿Quién es, Domi? Lo esperamos. Sí, sí. Mira, están diciendo. Fue una señora pisada. ¿Estás viendo? No, yo no sé, Celica. No sé. En este momento yo no lo vi. En verdad ves que a veces se me... No lo sé, ¿eh? No lo sé. Ojo. Ojo aquí. Oh. 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 Ay. Ojo. No, mira cómo voy a abrir aquí. Ay, este. Se le quedó el chaleco. Se le quedó el chaleco. Se le quedó el chaleco. Se fue sin chaleco. Y uno, dos tiros al pecho. Oh, la dejó pisada. Ay, 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 mira dónde está, mirá dónde está, mirá dónde está, mirá dónde está. Oh. Oh, claro. Le pegó el pecho y, claro, lo desbarató ahí. ¡Oy! No, crack. Sí, chaleco, papi. Trisunio. No me dios rescatando, loco. Está pegando y empieza a avanzar Domi. No se deja Tokio. Calentaba, pero Domi... Oye, esos dos están de locos. Se están provoqueando mucho, Celica. Creo que eso va a haber sangre aquí, ¿eh? Creo que va a haber más sangre de la que hemos visto. Y la gente no se lo puede perder, Celica. Tienen que compartir porque no se pueden perder esto. Domi Dios motivado. ¿Tokio golpeado? Olvídate. Que Tokio sabe que va ganando y no puede dejar correr la ventaja Domi, ¿eh? Así que, ojito, que aquí va avanzando. Lo va a ir a buscar de uña. Se viene... Está jugando psicológicamente con él, Celica. Tú dices, yo no... Yo estoy intentando entender lo que está pasando. ¿Me lo explicas, por favor, Killer? Que ando perdido. Creo que es una provocación psicológica, ¿eh? No entiendo qué está pasando. Creo que psicológicamente Domi está jugando con Tokio. Creo que Domi está jugando psicológicamente con Tokio. Domi está al pecho, si ves. Sin chaleco, te desmorona un one push de eso. Y se arma el pecho sin chaleco. No entiendo qué está pasando. Creo que se está poniendo humilde. Pero no es tiempo de humildades, Celica. Vas uno abajo, ¿eh? Vas uno abajo, mi querido Celica. Creo que Domi Dios es el momento de que despierte, de que dequemos la psicología y le pongamos la bala en la cabeza, ¿eh? Aquí está tres para Domi Dios, dos para Tokio. Y va ganando, Celica. Increíble lo que está pasando aquí, ¿eh? Pero es que, fíjate que Tokio, pero es que pegan durísimo. Parecen PC. Amigos, recuerden. Dos móviles se están pegando. Pegan así. Se mueven rápido. Juegan bien. A un tiro. Se quitó el chaleco. Se quitó el chaleco. Se están jugando con ellos. Aquí hay provocación. Y ya te digo yo que se viene el chupapi bolleño, ¿eh? ¿Qué te lo vas a decir tú? Aquí está buscando, viene la pared, Club. Aquí está buscando el rolleíto de Tokio. Ojo, que se viene sin chaleco. A One Ball van a buscar, loco, el casco. Lo que importa. Ahí se pone acá, ya caliente acá. Tokio, ojo. Busca al 500. ¡Oh! ¡Tres, tres! ¡Te emotiza también, crack! Me recordé a alguien por ahí. Veneno para él, pero... Ahí le hicieron tremenda emotiza al señor Domidiós. Y ya te digo lo que va a pasar, mi hermano, ¿eh? De no creer lo que están haciendo estos dos jugadores, Elica. En este momento la sala está a 3-3. Y ojo. Ojo. Que va una sala adelante Tokio. Va Tokio 1. Domidió cero. Dos jugadores de Mobile. Están jugando. Ambos y los animales en iPhone 8 Plus. Ambos están en el mismo teléfono. Buscando desde celulares. Y parece que pillaron como pensé. Y aquí lo estamos viendo. ¡Ojo! Empieza Tokio 2. Y si le da uno, Domidiós. Ahí está el pichoso. Se va adelante, Domidiós. ¿Qué es lo que hacen? Pregunta, pregunta, Killer. Pregunta una cosa. ¿Tú observaste la parte donde ellos saltan, saltan, pegan, saltan, pegan, saltan, pegan, saltan? ¿Cómo llegan a ser tan rápido en el móvil? Eso te iba a decir. Ahora yo te devuelvo una pregunta. ¿Cómo juegan así desde un teléfono? Parecen jugadores de PC. Ni siquiera la PC. Es increíble. Es increíble lo que hacen estos... Ahora, el one ball, el tiro, el hit shot, un tiro. Cuando tú saltas, es como un movimiento hacia el frente que levanta la mira. Entonces, ese salto permite que al tú... El tiro vaya en la cabeza y lo estamos viendo. Si ves, la mira se levanta y al tú saltar directico a la cabeza es la táctica. Solo que tú y yo, Celica, tenemos que aprender eso porque vaya repaso. Vaya lección y vaya nivel que estamos viendo de estos jugadores. De no creer. Domidiós 5. Tokio 3. Creo. No sé. Tokio... Pero mira que Tokio tiene el tema de remontar. Fíjate, fíjate que él comenzó a cero y pum. Le ganó, le ganó, le ganó. Y mira, ya prácticamente Domidiós remontó. Pero yo creo que ahora le toca a Tokio defenderse, ¿no? Claro, la defensa tiene que ser por parte de Tokio. Recordemos que él es el que va adelante. Es él el que tiene la obligación de que Domi no gane esta sala, sino de pegarle el knockout 2-0 de una, ¿eh? Así que, ojito, vamos a ver qué va a pasar por acá que está moviéndose Tokio. Aquí está buscando Tokio. Vamos a ver qué va a pasar, Papu. Aquí lo está calentando. A ver, ojito. Se va moviendo con Tokio. Lo está buscando. Pana, lo que feo. ¡Domi Dios! ¡Cielos! ¡Cielos! Aquí el tema de la remontada va por parte y parte, mi querido Celica, porque Domidiós sabe que va abajo y tiene la obligación de ganar esa sala y poner el marcador uno a uno, ¿eh? Incluso me está dando hasta calor, imagínate. No, yo estoy sudando, Celica. Yo estoy sudando. Estoy como si fuera a pelear. Yo quítate la camisa. Estoy sin suéter ya. Estoy, mamá, mi querido Celica. ¡Ay, Tokio, amigo! Bueno, yo como... Mira, yo estoy tranquilo. Tú me ves tranquilito. ¿Sabes por qué estoy tranquilo? Porque yo sé que Tokio va ganando, ¿sabes? Pero yo sé... Ya, esperemos. ¡Uy! Esperemos, pruebo. No, me lo puedo creer. Empieza a darle. Está a punto de caer. Aquí lo está buscando. ¡Oh, sí! Se la dio, Tomi, ¿eh? Sí, creo que se la dio un poco. ¡Oh! ¡El A7-13-1! Va uno a uno. No, hombre. La segunda sala la perdió Tokio. No me lo puedo creer. Mira el daño. ¡Miren eso! La cosa está así, Celica. Dos jugadores de móviles. Ambos en iPhone 8+. Dos jugadores que si fallan, el otro le huele a la cabeza y así en viceversa. O sea, ambos se vuelan la cabeza y este momento se acaba de poner uno a uno y ¡ojo! ¡Que se brinde esto, Celica! Creo que ellos quieren sangre, ¿eh? Quieren sangre, bro. Cielos. Déjame decirte que literalmente sí. Literal. No sé. Me entraron a la llamada. ¿Qué pasó, Tokio? No te escucho, Domi. No, no, no. Tú, tú. Me decían, Celica, ¿sabes qué me decían? Dime. Que se llama el Bunny Jump. El tiro saltando a ese. Bunny Jump se llama. Bunny, Bunny Jump. Bunny Jump, Bunny Jump. Me dijeron acá, no sé si me están hablando, Kaka, porque... No, yo creo que te están trolleando. Bunny, Bunny, ¿quién es Bunny? ¿Quién se supone que es Bunny? El conejo. Bunny, Bunny Jump. ¿Sabes el English? ¿Tú sabes el English? Es el éxito. Aquí estamos. 100% real no fake. Ya tú sabes más. Oye, si no quieren decir cómo fue la cosa, yo me voy a atrever. La ratonería se quedó por ahí, está como en inglés de killer. Ay, ay, ay. Aquí se viene Buenarro. Con Tokio. Y para que piga. La sala decisiva al que gane. Y todos se envolvieron totales de 100 dólares. Y ambos, el pega agresivo ya se... Uy. El movimiento lo está buscando, pero no, mi Dios castiga. Sentencia, el primer punto. Hick shot. Hick shot. Hick shot. Hick shot. Dó, mi Dios Hick shot. Y la frase que me están pidiendo por ahí. El diablo, loco. Bueno, bueno. Otra cosa. Ya esta es la decisiva. Esta es la tercera ronda. La tercera. Killer. Télica, ¿te puedo hacer una pregunta? Si tú me respondes con toda la... ¿Cómo te sientes al saber que ya tu primer gallito perdió? Y que eso ya uno a uno. Justamente, Cairo me pasó. Tenía 400 de ping y tal. Ya eso después subiremos la de fotos. Pero este es el que... La primera se perdió, ¿me entiendes? Más que por el compromiso. Pero ahora mismo, este es el que está como... Cuidado. ¡Oh! 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 Cuidado. Cuidado que este no tiene lag. ¿Me estás entendiendo? Este no tiene ningún tipo de problema. Y viene Tokio. Insano, literalmente. Así que... Cuidado que... Yo digo que voy a ganar en esta ronda. Estoy 6%. 100% seguro. 100%. Para ti, para ti este pp es el gorrón y cuenta nueva de la noche. Ya, ya yo gané. Estoy seguro. No, esto ya... Ya yo gané. Ya yo gané. Yo confío totalmente en Tokio. A ver. Ya esto... Observa. Observa el bulla ahí que viene. Entonces, a ver. Tokio, préndete. Tú le dices eso y pasa la magia. Mira, eh. Observa. Observa. Analiza. Analiza la partida. Aquí les dejo a ti el pvp. A ver qué tal. A ver. Aquí está moviendo. Vamos a analizar al modo de su killer. Así que ojo que se va moviendo, pana. Y ya tú sabes el rusheito, el veneíto. El bailecito que le está poniendo Tokio. Y dice por acá. Por la derecha no. Para la izquierda sí. Aquí está la pared. Y la defensa. Ambos se defienden. Le metemos en la marcha también a la narración. Le ponemos un poco rápido. Así que ojo que Tokio lo va buscando. Aquí está la pared. La defensa se defiende bien. Va buscándolo bien. Se le viene al rushe Tokio. Que queda pegado a su propia pared. Ojo el tiro de dominó. No, no, no. Defensa la pared de Tokio. Aquí lo está buscando. Y madre mía. Se le notan las malas intenciones. Las negras intenciones a Tokio. De pegar el cabecero. El one ball y el 500. Que está buscando. Se mueven para un lado. Para el otro. Se buscan pero no se encuentran. ¿Cuál será el conejo? Que se terminará saltando y pegando al headshot. ¿Cuál será el mago? Que se ganó el lago con la manga. No, no, no. Ahí estaba el pincho. Lo castigaba Tokio. Ya lo que le va a descontar. Pero no. Lo deja sin castro. Está buscando. Lo que pasa es que Tokio es humilde. ¡Ay! Lo eliminó el juego. ¿Oh? ¿En serio? Sí, lo eliminó el juego. ¡Oh, como eliminó la sala, loco! No, hombre. Te eliminó la sala. No, hombre. Ni un brillo, crack. Tokio, Tokio. Agresivo. Agresivo al 100%, mi rey. Ay, Dios mío. ¡Oh! Oh, parece que... Dice, lo eliminó la sala, me dice Celica acá. Sí, sí, sí. Lo eliminó, lo eliminó. ¿No lo viste? Lo eliminó justamente. ¡Oh! No, no, bro. Es que se me quedó como frisado por un momento. Yo no lo vi. Pero ustedes que lo están viendo ahí. ¿Será Dios toqueando al señor Domi? O sea, Domi Dios. Pero te sacó... Pero lo sacó del todo la sala o cómo fue el rollo? No, creo que eso no lo eliminó. Lo manda abajo, creo. Lo elimina. No me deja espectarlo, no me deja... Ah, ahora sí. Ya, ya, ya. Al principio no me da. Bueno, ahí estamos bien. Que no sé qué pasó ahí. Raro en los misterios de los señores de Carina. Misterios que jamás comprenderemos. Pero ya tú sabes, ante tanto misterio, las soluciones son épicas. ¡Uh! El Domi Dios se eliminó. Humilde, humilde, humilde. La humildad y humildad. La humildad. La humildad es don. Sí tenía el corazón. Sí, viste. Sí tenía el corazón Tokio, ¿eh? Sí. Ay, estos dos están jugando con los sentimientos el uno del otro. Aquí hay amor, Celica, ¿eh? Hay celos y hay reciña. ¿Ves? Están jugando con sus sentimientos. Santos cielos, santos cielos. Amigos, pongan en el chat ahora mismo a quién. ¿Quién gana? ¿Tokio o Domi Dios? Ya mismo, colóquenlo. Y ya te digo yo, así como el tico está subiendo, la transmisión está subiendo. Y todos se están viniendo acá al lugar, al aposento de Celica, en donde estamos presenciando una batalla. En donde se volvió un ring para que dos boxeadores de esta talla empiecen a darse y no golpes, ¿eh? Empiecen a darse y vale. ¡Ay! Domi Dios, cuatro castigos. Sape, sape, sape el diablo, loco. Domi Dios, cuatro. Tokio 2. No, hombre, Tokio se tiene que prender, crack. Yo sé que va a ser así. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. La mechita está, la mechita está. No sé, Celica, creo que debería, ¿tú estás seguro al tuyo o sigues diciendo lo mismo? Claro, por supuesto que sí. Dos rondas se recuperan, se recuperan. Aquí yo sé que se va a recuperar. Se tiene que recuperar porque yo confío en él. Cuando tú confías en una persona, pasan las cosas, ¿me entiendes? Así como tú confías en Domi Dios, por supuesto, Killer. Y pasó el uno a uno, ¿eh? Y pasó el uno a uno. Así que te la compro. Te la compro, pero también... ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡Qué creo que no se va buscando! ¡Kincho! ¡Doble Kincho! ¡Triple Kincho! ¡Cuatro Kincho! ¡Cinco Kincho! Porque vamos, cinco, cinco, perdón, bro. Cinco en el marcador de Domi. Dos. Para Tokio. Celica, en ese momento siento una tensión. En ese momento creo que la comunidad del Free Fire va a explotar aquí en esa transmisión, Celica. Creo que eso va a ser de loco porque en ese momento Tokio está cayendo a una diferencia de tres rondas. Y no sé si hay la humildad para dejarlo, ¿eh? Creo que se van de cabeza ambos y creo que vamos a ver un Tokio infernal, un Tokio lleno de fuego y de demonios. Que viene a buscar a un señor, Domi Dios, que seguro va a saber defenderse. Así que se prende esto en la octava roja. Aquí está, se mueve y lo está buscando. Tokio, que pega, Domi Dios, que ya no se alianza. Aquí lo está buscando a la salida. ¡Papá, se mueve! ¡No, crack! ¡Cielos! ¡No, hombre, crack! ¡No, hombre, crack! ¡No, hombre, lo que está pasando aquí te digo yo, mi loco! ¡Cielos, amigo! ¡No, hombre, Tokio! ¿Tú te imaginas que Tokio remontara ahora mismo? No me lo quiero imaginar, Celica. No me lo quiero imaginar, ¿sabes por qué? Aunque, ¿sabes qué pasa, Celica? Sería bueno un 6-6 y una última ronda de locos. Eso sería épico. Pero, ¿sirá que Domi Dios dejará? No creo, ¿eh? No lo creo. Creo que Domi va por lo suyo. Pero creo también que Tokio no se va a dejar, Celica, ¿eh? Así que ojo que aquí lo estamos muy bien. Se está buscando. ¡Oh! Se mueve, pero no quiero pegarlo. ¡Oh! Buena. ¡Oh! Bueno, ¿te imaginas que Tokio gane todas las rondas a partir de ahora y termine ganando la partida? ¡Wow! ¡Wow! Eso sería épico por partidos. Eso sería épico, aunque suena a sueño inalcanzable, pero sabemos bien tú y yo, Celica, que todo es posible aquí. Que cualquier cosa puede pasar. Lo que todo es como imposible aquí se puede hacer, ¿eh? ¿Será que Domi dejará que lo remonten ante tanta distancia? ¡Oh! No sé, Celica, eh. Tengo mis dudas. Pero acá está la pared cruz de Tokio que dice, aquí voy yo. Te voy al rusheo, papi. Parece dura porque vengo con mi chup y muñeño, ¿eh? Aquí lo estamos. ¡Chup, papi! A ver. Venga, Tokio. Venga, crack. ¡Uf! ¡Buenísima! ¡Dale, dale! ¡Ese es tuyo, Tokio! ¡Buenísima! Lo está casando, Celica que le hace push, 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 push. La defensa de Domi, la defensa de Domi, push, push de Celica, push de Tokio, push, pushea, pushea. ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Killer! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Metele Jaime! ¡Metele Jaime a Tokio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No estás viendo el crack? ¡No, no, no! El tema hay que dejar la cámara en donde Tokio. ¿Qué dice? Dejamos la cámara donde Tokio, donde dos medios. ¿Dónde quieres ver la cámara? Déjalo ahí porque me gustaría ver ciclado al 65, ¿eh? Me gustaría ver ciclado al 65, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uf! ¿Te imaginas que remontara? No sé. Estoy estoy, estoy, no sé si atónito. Creo que tengo más nervios que ellos, ¿eh? Quisiera tener en estos momentos los nervios. Como estos señores, que a cero. Pero no, Celica. La tensión que llega. Y sé que no soy el único. La tensión que llega a mi vida. Llega la de ellos y llega la de todos los espectadores que nos están viendo en este momento. Porque Tokio está a punto de marcar un 65. O dos medios de dejar un 74. Aquí será que dos medios de presencia. No, 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 papá pasó cerca. ¡Oh! Eso apareció, Klik. Eso apareció, Klik. Y aquí está buscando, está buscando, papá. ¡Oh! Lo que más. Otro que lo que más. ¡Dos! ¡Qué apelé! ¡Cielos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Cielos! ¡Para Domi! ¡Cinco para Tokio! ¡El diablo loco! ¡Hincho! 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 Amigo, no se puede... No puede perder por nada el mundo Tokio en esta ronda, ¿viste? ¡Siete, cinco! ¡Me preocupa ese cinco, viste! ¡A mí me preocupa ese cinco! ¡A mí me preocupa! ¡A mí también me preocupa, eh! ¡Yo sí creo! ¡Me preocupa ese cinco! Bueno, no me preocupa. Creo que me emociona ver ese cinco ahí, ¿eh? ¿Será que el mago lo hace de nuevo, Celica? ¿Será ese suba bajo la manga? ¡Hice cinco! ¡No lo sé! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Tokio! ¡Ratealos! ¡Mátalos algo! ¡No! ¡No te confíes, Tokio! ¡No te confíes! ¡Estás loquísimo! ¡Se dieron pared, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No viene buscando, papi! ¡Viene Tokio! ¡El supo, papi! ¡Oye, ay, 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 ay! ¡Que ha sido toda! ¡Mirá, no, no! ¡Ojo que se calientan! ¡Pero no lo grabe! ¡Oh, Dios! ¡Así que ojo! ¡No está! ¡Ojo con esta salida de Tokio! ¡Peligrosa, eh! ¡Al borde de la locura! ¡Al filo de la muerte! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Sangre! ¡Sangre, sangre, sangre! ¡Será la ley! ¡Será la ley! ¡Será la realidad de Tokio! ¡Será la ley! ¡Aquí lo está buscando! ¡Lo quemadón! ¡Y lo tienes! ¿Qué fue eso? ¡Oh, buenísima ese tiro! ¡No! ¡No sé qué decirte, Killer! ¡Killer, no sé qué decirte, crack! ¡No, de no creer, eh! ¡De no creer! ¡Qué hago! ¿Le pongo la cámara a Tokio o a Domi? ¡Vamos, vamos, vamos a Domi a ver si Domi cómo se defiende después de esas... ¡A ver si le deja la remontada, eh! ¡Uy, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ojo! ¡Ay, crack! ¡Aquí está! ¡Sí, que ojito, Domi! ¡Oh, se viene la noche! ¡Buen arma! ¡Buen arma, Domi, buen arma! ¡Buen arma! ¡Aquí lo está busqueando, Domi, Dios! ¡A ver, ojo! ¡Uy! ¡No sé por qué no disparó, Domi ahí! ¡Tenía el kickshot! ¡Tenía, tenía el kickshot! ¡Tenía para levantar la mira! ¡Ah, ahí se dijo! ¡Y no! ¡No me perdona! ¡No entiendo lo que pasa! ¡Aquí se traba, Domi! ¡Ojo, el descontrol! ¡Increíble! ¡De no creer lo que está pasando aquí! ¡Vimos a ver si toque se le viene! ¡Todo que quiere sentenciarlo, no! ¡Quiere sentenciarlo, mi bro! ¡Así que ojito! ¡Aquí está Domi! ¡La obligación fallando, Domi! ¡A la pared! ¡No, loco! ¡Increíble, no! ¡Buena, Tokio! ¡Tokio, Tokio! ¡Tuyo! ¡¿Qué pasó, baby?! ¡Cielos! ¡Buenísima, Tokio! ¡Uh! ¡Buenísima, crack! ¡Buenísima! ¿Qué es eso, amigo? ¡No me lo puedo creer, crack! El diablo, lo loco de no creer en dos videos que se frisaba ante el ruso de Tokio, ante el push y la prohibición de Tokio, que venía insaciable como un animal furioso, 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 con hambre de Domi! ¡Se va a llevar a Tokio, el diablo, lo loco! ¡120.000 personas viéndola! ¡Cielos! Yo no voy a hablar algo que tenga que decir Domi Tokio. Yo tengo el corazón que se me sale por todos los agujeros que tiene uno en el cuerpo. ¡Ay, estoy temblando, loco! ¡Ay! ¡A ver! ¡Santos cielos! ¿Y cuál? Domi. ¡Domi! ¡Qué pedazo de telepea que acabamos de ver todos nosotros! Esto fue más que obvio, yo quería que él ganara. ¿Cuándo crees que él va a hacer y remontar un 6-1? ¡Pero escucho, Hexas! ¡Oh! ¡Oh! ¡La respuesta está más que clara, Télica! ¡No ponga esa cara, mi rey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡No, no, no!